Con toda la gente hermosa de Ixiglayo, vamos a bailar Seguimos Discocienda Miguelito Discocentro Edwin Salvanillas Arrún Pantalones Car Pollería Dermax Cachamoyes Colos y camisas Stone Ice Así, eso Rorito de pluma verde Rorito de pluma verde Me chaco no te guarda Ay me chaco no te guarda Rorito de pluma verde Rorito de pluma verde Mi chaco no te guarda Ay me chaco no te guarda Porque si te doy mi chaco Porque si te doy mi chaco La duda no te guarda Y a mi me has de dar Arriba la mano Porque si te doy mi chaco Porque si te doy mi chaco La duda no te guarda Y de mí te hace olvidar Rorito de ploma verde Rorito de ploma verde Me he hecho todo te guardar Ay mi choclo no te guardar Rorito de ploma verde Rorito de ploma verde Mi choclo no te guardar Ay mi choclo no te guardar Porque si te doy mi choclo Porque si te doy mi choclo La tucelo hace botar Y de mí te hace olvidar Porque si te doy mi choclo Porque si te doy mi choclo La puso no hace botar y de mí ya se olvidó ¡Arruya! ¡Alevanta, levanta, Cholita! ¡Alevanta tu camisón! ¡Que me bajo, me bajo, Cholita! ¡Que me bajo mi pantalón! ¡Alevanta, levanta, Cholita! ¡Alevanta tu camisón! ¡Que me bajo, me bajo, Cholita! ¡Que me bajo mi pantalón! ¡Arruya! ¡Alevanta, levanta, Cholita! ¡Alevanta, Cholita! ¡Que me bajo, me bajo, Cholita! ¡Que me bajo tu pantalón! ¡Alevanta, levanta, Cholita! ¡Alevanta tu pantalón! ¡Que me bajo, me bajo, Cholita! ¡Que me bajo mi pantalón! ¡Sacuda, sacuda, sacuda! ¡Sacuda, sacuda, sacuda! ¡Que rico, guay! ¡Canciones de mi tierra! ¡La gana de Chiglayo! ¡Vengaselos, aplausos, Chiglayo! ¡Ahí está! ¡Alevanta! ¡Señoros, regalos! ¡Holera!